¿Cómo están camaradas? Se inconforme con el cambio. Es cierto que para Jaime Ordiales no era la primera opción y en apariencia no hay una relación de lo mejor. Esto no quiere decir que haya una relación tirante o que se odien. Hay ciertas cosas que limar. Juan Reynoso obviamente estaba muy hecho a la medida de lo que decía Álvaro Dávila. Pero de eso a que deje Cruz Azul, pues hay un mundo de diferencia. No es ningún tonto. Juan Reynoso le costó mucho trabajo tener una oportunidad en un grande de México, además en el equipo que más quiere. Juan Reynoso consigue el título. Le arman un gran plantel. Entonces no se va a ir. Sí hace bien en hacerse sentir. Seguramente está buscando defender ciertas cosas que ya tenía ganadas, que no se las toquen. No sabemos el detalle de estas cosas. Y hace bien tener esta actitud un poco de, ¿sabe qué? Prezi, déme chance, no me informó con la suficiente profundidad, aunque también el presidente de la cooperativa no tendría que entrar en tanto detalle, ¿va? Porque él es un subordinado. Pero bueno, hace bien Juan en aprovechar este crédito de autoridad que tiene para decir, a ver, vamos a pedir informes y quiero que estas cosas se me respeten. Pero Jaime Ordiales, finalmente, con la experiencia que tiene, sabrá acercarse un poco y leer los tiempos. Si no tiene una gran relación con Juan, pues él tendrá que hacer el esfuerzo, porque hoy Reynoso está en una posición de mucha mayor jerarquía, ¿no? Aunque el otro sea director deportivo. Pero repito, ¿en qué cabeza cabe que Juan Reynoso se pueda ir cuando le armaron un gran plantel? Si las cosas no funcionan en este torneo con Cruz Azul, pues entonces cualquiera lo buscaría en el fútbol mexicano. Entonces, es un contrasentido, porque además a él le están pagando su sueldo, le trajeron los jugadores que pidió. Entonces, no hay ninguna razón de fondo o lo suficientemente importante como para que diga, yo me voy en este momento. Claro que las cosas están tensas y las cosas están inciertas en Cruz Azul, porque ha sido un cambio muy repentino. Pero no tiene nada que ver, yo creo, con que tome una decisión tan radical. ¿A dónde va en este momento que le ofrezcan mejores cosas? No es en la selección de Perú y el campeonato mexicano está echado a andar. Claro que con este título de Cruz Azul se abrió el panorama y hoy es un técnico muy buscado. Pero en este momento sería una tontería dejar al Cruz Azul, porque sería una cuestión totalmente de ego y personal. Tiene un gran plantel, tiene buen vestidor y las cosas tendrían que rodar. Si no le sale bien, repito, pues cualquiera lo buscaría. Es ganar, ganar para él. Así es que vamos a darle mesura a esta información de que hoy no quería entrenar y que está protestando y que ya se va. Cambio y fuera.